¿Qué es la diferencia entre la América hispana y la América portuguesa? ¿Qué es la diferencia entre la América hispana y la América portuguesa? ¿Qué es la diferencia entre la América y la América portuguesa? Y esto es importante porque nos va a dar una visión que luego introduciremos algunos elementos de análisis. Son 19 países y están colocados en orden de temprana a abolición tardía. ¿Cuál fue el país que primero abolió la esclavitud y cuál fue el último? Precisamente el primer país es Haití y la esclavitud es abolida a partir de la guerra que se desarrolló entre 1793 y 1804. El segundo país Chile 1823, tercero se da en América Central 1824, en México un proceso largo de 1829 a 1842, en las colonias británicas de 1838, en Uruguay de 1842 al 46, en Ecuador 1847, en las colonias francesas y danesas 1848, en Bolivia 1851, Colombia 1851, Argentina 1853, Perú y Venezuela 1854, están en los puestos 13 y 14, las colonias neerlandesas, Ceraruba, Curacao 1854, en Estados Unidos 1862, en Estados Unidos se da 1863-1865 con la guerra de secesión allá en Estados Unidos, en Paraguay 1869, en Puerto Rico 1873, en Cuba 1880 y por último Brasil 1888. ¿Qué queremos con esta fecha? Simplemente invitar al video dente a iniciar un conjunto de reflexiones sobre lo que eso significa, sobre lo que significa en cuanto a la introducción de esclavos, porque evidentemente cuando se da la abolición de la esclavitud, ya en ese país no entran más esclavos africanos. ¿Quién fue el primero que la elimina a Haití? El último es Brasil. Entonces, ahí se va a ir dando un proceso sociológico de etnogénesis bien interesante y vamos a señalar algunos elementos para que el video dente reflexione sobre esta información. De las 19 entidades políticos nacionales, podemos establecer cuatro grupos. El primer grupo, formado por aquellos países que eliminaron la esclavitud antes de 1825, Haití, Chile y América Central. El segundo grupo de países es el de quienes eliminaron la esclavitud entre 1826 y 1850. México, colonias británicas, Uruguay, Ecuador, colonias francesas y colonias danesas. El tercer grupo incluye a los países que procedieron a eliminar la esclavitud entre 1851 y 1870. Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, colonias neerlandesas, Estados Unidos y Paraguay. Y aquí yo quisiera hacer una salvedad por ser venezolano. Fíjense que la batalla de Carabobo, aquella que como comúnmente se dice, sella la separación definitiva de España, aunque por lo menos el principal elemento, aunque luego se va a dar la batalla naval del lago de Maracaibo, algunos meses después. Pero la batalla de Carabobo en 1821 sella la separación de España. Y fíjense que la libertad de los esclavos, la abolición de la esclavitud, se da en 1854, 33 años después. Por lo tanto, consideramos que es realmente una farsa decir que esa guerra se hizo para la mejora de todos los venezolanos o que se hizo para alcanzar la igualdad. Absolutamente falso. Eso fue una guerra dirigida por los criollos dominantes en contra de los peninsulares dominantes. Era una guerra dirigida por los sectores dominantes. Pero los sectores más explotados siguieron siendo explotados. Sus reivindicaciones no fueron tomadas en cuenta. Y hubo que pasar 33 años para que por fin se diera la abolición de la esclavitud, entre otras cosas, porque ya no era rentable. Esto es importante para tomar conciencia de cuáles fueron los objetivos realmente que se plantearon los distintos dirigentes en esta guerra de secesión que hubo con España. El cuarto grupo lo constituye aquellos países en eliminar de último la esclavitud, Puerto Rico, Cuba y Brasil. Este es el cuarto grupo. Cuando nosotros ahora analizamos los grupos, desde el punto de vista sociológico, los procesos de etnogénesis, es decir, de cómo influyó la abolición de la esclavitud en el comportamiento de los afroamericanos negros, vamos a observar algunos elementos importantes y traemos a colación las afirmaciones dadas por un francés brasileño, especialista en el estudio de las culturas afroamericanas negras, que es Roger Bastid. Estas fechas de abolición nos descubren a su vez grandes procesos de unidad y diferenciación en cuanto el aporte africano en los diferentes grupos de países. Desde aquellos iniciadores de la abolición, en donde el elemento africano se encuentra hoy muy disminuido o casi socialmente desaparecido, con la obvia excepción de Haití, hasta aquellos en donde lo africano negro juega un rol preponderante en la conformación étnica e identitaria de la nación. Es decir, es lógico, en los países donde primero es abolida la esclavitud, el elemento africano negro, en vista de que ya no van a recibir nuevos elementos traídos de África porque la esclavitud ha sido eliminada, esos elementos tenderán evidentemente a mezclarse con el resto de la población. Pero en cambio, aquellos países, como después lo veremos, especialmente con Brasil y Cuba, que siguieron entrando esclavos hasta finales del siglo XIX, entonces estamos en un proceso mucho más reciente que evidentemente va a permitir que esos elementos africanos sigan presentes de una manera más determinada en la conformación de la conciencia colectiva.